Los centros de salud de nuestra comuna están realizando importantes exámenes preventivos a los adultos mayores de 65 años. Se trata del examen anual de medicina preventiva del adulto mayor, cuyos objetivos son evaluar la salud integral y la funcionalidad del adulto mayor, identificar y controlar los factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad, elaborar un plan de atención y seguimiento para ser ejecutado por el equipo de salud. Conversamos con la kinesióloga Lucía Morales del SESFAM Héctor García, que nos entrega en detalles los procedimientos de esta evaluación médica. Bueno, esta es una evaluación del adulto mayor, se llama ESFAM o EMPAM, evaluación funcional del adulto mayor. Esto se hace a todos los adultos mayores del país que están inscritos en los consultorios, bueno, acá especialmente en la zona, en la comuna, en todas las postas y en este consultorio. Se realiza desde los 65 años en adelante y, como te repito, tienen que estar inscritos, así que es súper importante que se inscriban y pregunten a los sectores si es que tienen hecho el examen preventivo o no. Se realiza una vez al año a todos los adultos mayores desde 65 años en adelante, como te decía, y se revisa algunos signos vitales, algunos movimientos del cuerpo, funciones que ellos hagan, enfermedades que tengan, medicamentos que tomen, exámenes que hayan en ficha, adicciones, redes de apoyo y si es que hay algo que esté fallando, que nosotros detectemos con esta evaluación, el paciente es pesquisado en ese momento y se deriva. Esa es la función del INFAM, es preventivo, ¿ya? Y lo hacemos acá en este consultorio, las enfermeras y nosotros los quinesiólogos. Este examen preventivo se realiza una vez al año a todos los adultos mayores de 65 años que están inscritos en los distintos consultorios de nuestra comuna, realizado por un equipo de profesionales y cuya duración es de aproximadamente 45 minutos. La profesional nos cuenta de la importancia que tiene para toda la población de Wynn, a quien va dirigida esta evaluación, el poder realizarse este examen preventivo. Es muy importante porque es un predictor de la pérdida de la funcionalidad, por lo tanto es necesario y muy relevante que se realice una vez al año porque se va detectando la pérdida o algunas cosas puntuales en lo que esté fallando y se pueda derivar, por lo tanto se pueda prevenir algo más complejo, ¿ya? Así que es muy importante que se realice. ¿En todos los centros de salud de la comuna? En todos los consultorios y las postas de Wynn, sí. En todos, en todos los lugares los estamos haciendo. Acá se está haciendo espontáneo, en las postas, la verdad es que no sé si están espontáneos, dependiendo de los espacios que tengan allá la cantidad de horas, pero aquí lo estamos haciendo espontáneo a los pacientes del consultorio. Pero los pacientes, bueno, los invitamos entonces a todos los adultos mayores que no están inscritos en el consultorio a inscribirse. Ya en el consultorio Héctor García o en las siete postas, en las postas que nosotros tenemos en el sector rural, para que tengan la opción a poder realizarse este examen preventivo. Importante trabajo el que están realizando los profesionales del área de la salud de nuestra comuna con los adultos mayores de la población para prevenir complicaciones futuras.